Herramientas y materiales necesarios. Bienvenidos amigos a un nuevo trabajo en manos de Bricoceta. El juego Pokémon GO invade el mundo, la ciudad se convierte en un campo de juego. Un juego que consiste en salir a capturar criaturas y competir por equipos por todo el mundo. Hoy, para que no te quedes sin tu criatura, creamos un títere Pokémon para acompañarte en tu aventura GO. ¡Comenzamos! Marcamos la plantilla en la goma EVA. Puedes encontrar este material en papelerías y tiendas chinas. Hay de todos los colores y son bastante económicas. Hay que tener en cuenta el detalle de que una pieza de la cabeza se marcó en la goma EVA a la inversa para que coincida los cortes y se forme la cabeza correctamente. Con la caucho hace falta para unir los cortes. Para una mejor unión, aplicamos la cola por todo el canto. Esta cola hace mejor efecto en su pegado, esperando unos segundos. Si refuerzas por la parte trasera con cinta adhesiva de tela, mejor que mejor. Ya tenemos las dos piezas de la cabeza. Vamos a unir y recordar reforzar con cinta aislante. Mientras veis el proceso, os recuerdo que estoy en las redes sociales. Y para cualquier duda, utilizar la descripción para vuestras sugerencias. Tu participación es importante. Vamos con la boca. Cartón vamos a necesitar. Marcamos boca superior e inferior y dejamos un centímetro para poder doblar. Tanto las piezas de la cabeza como de la boca, os las dejaré en la descripción para descargar. Coloca como hice yo, por todo el borde, una tira de esponja, para poder pegar bien en su interior. Cuesta un poco de trabajo para colocarla, pero con paciencia y con buena letra, todo se consigue. Vamos con los detalles, siempre utilizando la goma eva. Hacemos un triángulo para las orejas, ojos y todo detalle que quieras. He pensado que una manera de que podéis participar, sería que me contaras que te parece el trabajo. Que has descargado la aplicación, cuantos pokémons has capturado, que locura has hecho para capturar uno, será divertido. Y esto ha sido todo amigos, quiero ver esas fotos de como creas tu propio pokémon. Y diviértete porque no, con la aplicación Pokémon GO. ¡Pekachoo! 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 ¡Pekachoo!